Aislin Derbez manda contundente mensaje tras críticas por cómo luce su cuerpo. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Hace unos días, Aislin Derbez causó gran polémica en redes sociales, tras compartir algunas fotografías en las que ella aparece con un traje de baño con un diseño de animal print. Las críticas no cesaron y sus detractores argumentaron que podría tener algún desorden alimenticio porque ella luce muy delgada. Otras personas simplemente le aplaudieron extremadamente por cómo luce. Algunos comentarios hasta le mencionaban cómo era posible que tuviera ese cuerpo después de haber tenido una hija hace tan poco. Ante estas críticas en redes sociales, Aislin Derbez se atrevió a compartir una galería de imágenes del antes y después de haber dado a luz. Dejando a todos los internautas con la boca completamente abierta. De verdad, su cuerpo ha sufrido cambios demasiado drásticos. La joven Derbez añadió que publicar estas fotografías fue mucho trabajo para ella, ya que no sabía si sí publicarlas o no, pues en su momento ella decidió no hacerlo. Con un largo mensaje, la hija de Eugenio Derbez explicó que al ver los comentarios en su fotografía con traje de baño, ella se sorprendió bastante, principalmente por ver la reacción en los usuarios por parte de esta fotografía. Aislin Derbez señaló que el cuerpo es un factor que a la gente le importa demasiado, especialmente cuando alguien no está cómodo con el suyo. La actriz mencionó que en los últimos dos años de su vida, su cuerpo ha pasado por cambios muy drásticos y también se convirtió en un tiempo de reflexión y autoconocimiento, pues antes de tener a su hija Kailani, nunca se había preocupado por hacer dieta o ejercicio, gracias a su metabolismo. Aislin Derbez mencionó, después de haber dado a luz, subí de peso por retención de líquidos y muchos desbalances hormonales. Ella explicó que en ese momento comenzó a sufrir, al tener que lidiar con un cuerpo con el cual ella no se sentía cómoda. Aislin Derbez reconoció que después del parto, ella fue injusta consigo misma, pues se centró en desacreditarse físicamente, sin notar que su cuerpo había pasado por un proceso difícil al dar a luz a una pequeña hermosa y sana. La joven reveló que estuvo en terapia, lo cual le ayudó a bajar de peso, pues más allá del ejercicio y las dietas recomendadas, le hacía sentir bien el saber que ella no era la única mujer que estaba pasando por esa situación. Aislin Derbez también confesó que hace seis meses se separó de su pareja Mauricio Ockman y expuso que tras el duelo de la ruptura, ella comenzó a perder peso muy muy rápido. La famosa informó que las críticas hacia su cuerpo no le interesan, pero lo que sí le preocupa es no escucharse a sí misma, ni entender lo que su propio cuerpo quiere comunicarle. Aislin explicó que al entender lo que su cuerpo necesita, pudo afrontar lo que le sucedía a ella a nivel interno. Y es que las fotografías que Aislin Derbez subió, podemos verla en diferentes etapas y la vemos con cuerpos completamente distintos. Como ella misma lo mencionó, su cuerpo después de parir retuvo líquidos, por lo cual en algunas fotografías pues la vemos hinchada. En otra fotografía podemos ver como ella todavía mantiene una pancita de embarazo a pesar de que ya había tenido a Kailani, lo cual es completo y totalmente normal. La fotografía que inició todo este escándalo es en la que Aislin aparece de verdad con un increíble cuerpazo con el que ya lo mencionamos, es un traje de baño con animal print. Cientos de mensajes empezaron a llegarle preguntándole principalmente cómo le hacía para tener un cuerpazo así después de haberse embarazado. A pesar de que muchas personas estuvieron felicitándola por el cuerpo que tenía después de haber tenido a Kailani, fue cuando muchos empezaron a criticarla, mencionándole que si era anoréxica, que qué estaba haciéndose, mil cosas. Y fue cuando Aislin dijo, ¿saben qué? Ya, hasta aquí. Y nos dejó a todos con la boca bien abierta y bien calladitos con esas fotografías que subió después. De verdad se necesita muchísimo valor para subir este tipo de fotografías, ya que Aislin nos demuestra que no todos los cuerpos son perfectos y mucho menos después de haber dado a luz a una preciosa niña y principalmente sana, el cuerpo pues no te queda igual. De igual manera, Aislin Derbez mencionó algo mucho más revelador. Acompañado de estas fotografías, ella escribió, el duelo de hace unos meses también influyó, no lo voy a negar. Esto haciendo referencia a la separación con Mauricio Ackman, la cual al parecer también le afectó físicamente, por lo que su cuerpo empezó a perder muchísimo peso. Aquí lo importante es que Aislin Derbez esté cómoda con su cuerpo y que esté bien. Ella lo ha mencionado, a ella no le importan las críticas, lo importante es que ella se sienta bien consigo misma. Esto fue a Famosos de Cerca. Dale like a este video y dinos aquí abajo en los comentarios qué opinas acerca de que haya compartido estas fotografías del antes y el después de haberse embarazado. No olvides darle me gusta a todas nuestras redes sociales. Nos vemos muy pronto. Bye.